¡Bienvenidos! A la isla de Vic y Nicole Temporada 2 ¿Qué pasa? ¿La temporada 2 dónde fue? Eh... Se quedó en el olvido ¡Hola Nicolitis! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y bueno, si no está bien, pues bueno Estamos aquí nuevamente Con la Pigme, Victoria ¿Cómo estás, hermana? ¡Aquí es súper radical, hijo! Espérate Yo también tengo ese mote ¡Increíble! A ver Chicos, estamos aquí en un mapa De parkour en equipo La idea, chicos, es pasarnos todos estos niveles Aunque no sé si lo vamos a lograr en este video Pero como nosotras somos unas pros Y somos el dúo dinámico De Niko Y pues Yo creo que sí lo vamos a lograr Y con ayuda de yo Su servidora más sexy Vamos a empezar con el primero ¡Ay! Se lo llevan los paraguayos ¡Hola, hola! ¡Sáquese la cola! Bueno, espérate A ver Yo tengo que cruzar por esto, ¿no? Porque es rojo Así que, a ver Ok, ¿ahora qué tengo que hacer? ¡Ah, no! Yo te tengo que cargar Espérate Ok, vámonos, mi amor A la boda ¡Turu, tu, tu, tu! Y ahora ¡Ah, me tienes que lanzar por allá ahora! No, tú me tienes que lanzar Ah, entonces bájame A ver A ver Y si te tiro No Perfecto Eh, tú se lo puedes cruzar por aquí ¡Cárgame! ¡Adiós! ¡Cárgame! ¡Cárgame! ¡Ay, voy a... Ahora sí, vámonos ¡Ay, se me ven las tangas! ¡Ay, rico! Me tienes que agarrar Agárrame Y ahora úsame como tirolina ¿Qué? Mírame, mira como hace la tipa Úsame como tirolina Y ahora me tiras para allá, creo ¡Tírame! Ok, ahora te le transportas ¡Let's go! Ok, ok, aquí te tengo que cargar, creo yo Eh, sí Yo no sé, me tiro ¡Ah! Ok ¡Valeo madre! Así ¡Ah! Te digo, mi amor, en vez de pelotudo Exacto ¡Y let's go! ¡Logramos pasarlo! ¡Ah, bolí! ¡Vamos, vamos! Ok, vámonos para el segundo ¡Vamos, vamos acá! ¡Caxa, lorga! Ah, bueno ¿Por qué no me quedan en corte, lorga? ¡Hola! ¡Yo estaba adentro! A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Yo creo que tú puedes cruzar esto, ¿no? Morado o azul ¿Qué? No puedo ¿Qué hay por allá? Ah, me tienes que lanzar para allá Me cago en todo Ahora yo cruzo para acá Y bueno, hay un botón azul Ah, vale, vale, vale Ah, pásale Ahora Pásale Pásale Verde Y pásale Y ahora me teletransporta para allá ¡Teletransportame! 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 ¡Ey! Ahora cargó a mí Sí Me siento Mario Bros Con la princesa Peach, güey ¿Qué verga es? ¿Qué se hace acá? Ah, ah, ah Métete ahí Y tírame Para que yo no salga volando Ok, hay que presionar esto Rápido Rápido Estás pendejísima, güey Tienes Creo que hay que presionar las dos Sí, mira Ahora, 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 ahora ¡Let's go! ¡Ey! ¡Let's go! Ah, píjalo Son unas tres ¡Hijueputas! Ya saca el dos ¡Suéltame! Ok, hay que presionar el botón al mismo tiempo y me teletransporta rápido ¡Teletransportame! Ahora cruzamos ¿Qué? Ah, no, un momento Se va a quitar el puente, se va a quitar el puente, se va a quitar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡I! 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 Ay, a mí me suban las nalgas Ok, supongo que hay que presionar este botón al mismo tiempo Ok ¿Por qué hay que regresarnos? Por acá Por acá Por acá ¡Ah, no, ven! ¡Coyo! ¿Pero por qué te agarras sin querer? Deja de agarrar Bueno Ah, menos mal ¡Let's go! Ahora sí ¡Chíngala a su madre! ¡Agalo! Perja ¿Ya son todos? Acá ¿Ah? 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 Llevamos el tercero Vamos para el cuarto ¿Es mío? No, espérate Espérate ¿Pero por qué te agarro? ¡Chila a tu madre! ¡Es tu madre! Ya sé que hay que hacer Ya sé que hay que hacer No, con la cabeza no No No, por favor ¡No! Ah No 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 le diste No funcionó Vete otra vez Les digo lo épico de esta parte Es que Victoria se tardó mucho tiempo Y yo le hice a la primera Sé que puedo ser una paloma Ok, no la puedo cagar Si la cago Me cago en mis muertos Dios Si la cago Te voy a meter ¡Let's go! Bueno Uy, aquí Uy Uy ¿Y ahora qué? ¡Te tenía que cargar yo! ¡Mierda! Y ahora yo te tiro para acá Ay no Madre Si le doy Tengo otra vez mis huevos de oro Que perdí en el Rainbow Friends A ver ¡Qué mierda! Yo estaba aquí ahora Como el escogero, wey Vamos 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 Vamos, carajo Vamos 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 ¡Ele go! ¡No mames! Ah, ok ¡Hija de tu madre! Ok, nos toca Este, ¿no? Pero esto se ve un poco raro Bueno Panita ¡Oh! ¡Oh! ¡Incretémoslo! ¡Oh, la madre! Ok Aquí, aquí tú puedes pasar Yo no ¡Aaah! ¿Qué hay que hacer? Yo te ayudo acá ¡Ah, no! No sabes, yo puedo pasar ¡Ah! De pelotuda ¡Abrime el rosa! Ok Ok El verde Ok Ahora el rosa otra vez Ok ¿Qué pasó? El de altonismo El rosa me hizo verla de lo mismo color Te está ayudando Oye Ese es mi trabajo Muy bien Acá, ¿qué es? Ay, ya vi qué No puede ser Fue sin querer, ¿eh? No lo quería hacer No, te lo juro Te lo juro que fue sin querer Pásale, pásale, gordo ¡Córrele! ¡Córrele! Eso amo Eso amo ¡Ay, Donald! ¡Te quieres callar la boca! ¡Déjame, pinche ratón! ¡Te le transportame! ¡Cállate! ¡Déjame, pinche ratón! Te sale igualito, ayuda ¡Te le transportame, rato de mierda! Ok Aquí hay para transportarse Así que no te tengo que cargar Ojalá poner una canción aquí Pero es que no puedo Porque... ¡Sos pelotudas! Cuando te entierran la pija Vas a entender ¡No! ¡No! ¡Ay, me caigo! Te parto Te parto la herida ¡Ay! ¡Ay, este güey! ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Ahí está la salida! ¿Qué es mi último, mi primo? ¡Ahí está la salida! ¡Tírame, tírame, tírame! ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Ay, ok! ¡Yo me jodo! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Yo entiendo! ¡What the fuck! ¡Yo entiendo! ¡Otra vez, catnap! ¡Ah! ¡Ah! Ok ¡Ay, Dios mío! ¡Este parece mi profesor de matemáticas! ¡No analizo muy bien! ¡Yo te tengo que cargar, pelotudo! ¿Qué crees que hago? Ahora, úsame como tirolina ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Legú! ¡Me tiene que llevarme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Me chingo! ¡Ah! Tengo que buscarte ¡Pura! ¡Ah! ¡Voy a por ti, mi amor! ¡No mames! ¡Legú! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Te golpeó! ¡Que tú! ¡Ay! Ok, ahora te tiro acá, ¿no? Te tiro aquí ¡Ah! 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 ¿Qué estaba hablando? ¡Que no voy a poder monetizar el vídeo! ¿Qué? ¡Nada! ¡Uy! ¡El gordo sigue abajo! ¡Si me caigo aquí, me parto la puya! ¡Noooo! ¡Qué palo! ¡Ya dije que me iba a partir la puya! Yo sé que sí ¡Ay! ¡Eso es trabajo para mí! ¡Let's go! ¡Para mí! Usame como tirolina Uy, cuidado Creo que me tienes que tirar ahí Sí, es lo que A ver Tírame bien, por favor Let's go Y ahora me tendrás que ser tú de tirolina Uy, estos parkour así me dan muchos nervios ¡Lo sabía! ¡Ay, boludo, boludo, ay! Tengo muchos nervios ¡Lo sabía! ¡Pinche vida! Bueno, chicos Pasó 95 años Y a la final Nunca pudimos pasarnos a ese nivel Era muy difícil No para Victoria, sino para mí Mi mente Mis cosas psicológicas Estaba acabando con mi paciencia Y no pude Quiero que me perdonen Así que, bueno Dale like Y suscríbete Para que Nicoliti se vuelva a sentir mejor Y dale like Por la victoria que está dando vueltas en el columpio ¡Suscríbete! 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 Señor gordo Tal vez me ha puesto cero En muchos exámenes Y ya llevo cuatro años Me dicen el eterno wey Por favor deme chance O si no le voy a meter un puto palo en el culo